paz y bien hoy martes meditaremos el evangelio según san mateo capítulo 18 del 1 al 5 los discípulos van a preguntar quién es el más grande en el reino de los cielos y jesús va a responder les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños no entrarán en el reino de los cielos por lo tanto un requisito indispensable para entrar al reino de los cielos es asemejarnos a los niños en qué sentido primero porque un niño sabe confiar en su padre un santo va a decir lo que más desagrada a dios es que no confiemos en dios y cómo no vamos a confiar en un dios tan bueno y tan poderoso que nos ama y que siempre está al tanto de sus hijos cómo vamos a desconfiar de él si nunca defrauda otra característica es que el niño es dependiente de sus padres sabe depender de sus papás y muchas veces se nos enseña a creer que todo lo podemos hacer nosotros que no necesitamos de nadie ni de dios por ello asemejarnos a un niño es dejarnos guiar dejarnos amar saber esperar y saber confiar esto es lo que espera dios de nosotros que dependamos de él que él nunca va a defraudarnos y por último el evangelio nos dice cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños porque sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi padre celestial yo iré iglesia a celebrar la fiesta de los ángeles custodios que son seres espirituales que dios en su inmenso amor ha asignado a cada hombre para protegerlo y facilitarle el camino de la salvación tenemos un ángel que nos acompaña no lo ignoremos que nos sugiere buenas cosas escuchémoslo que nos ayuda contra las tentaciones colaboremos con él y por último recuerda que cuando agradamos a dios él se alegra pero cuando pecamos lo entristecemos porque lo hacemos en su presencia que nuestra madre la virgen maría nos ayude a contar siempre con este amigo fiel que nos acompaña hasta llegar al cielo paz y bien y que dios te bendiga